De hecho tuve que aprender de cero, todos los colores, los números, a volver a hablar otra vez, quiénes eran mi familia, quién era yo. Tienes 30 años y de repente no sabes ni bañarte, ni hablar, ni comer, ni nada. Yo no podía comer sola, ni hacer absolutamente nada por mí, ni siquiera ir al baño. Jamás bajo ningún concepto esta joven mexicana imaginó que su fiesta de cumpleaños se transformaría en la peor de las pesadillas. Y de hecho si bien sobrevivió para contarlo, el sufrimiento y la pérdida que acarreó aquel crimen pareció teñirlo todo, incluso su relación con sí misma y con el mundo. Pero peor aún la dejó a merced de la más dolorosa de las ausencias, la de un ser querido, una jovencita que sí que perdió la vida esa noche. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Poli Olivares. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacida alrededor de 1995 en la Ciudad de México, María Fernanda Olivares Gómez fue una de las tres hijas de Ana y Fernando Olivares. La mayor de ellas responde al nombre de Cassandra y la otra Sarina. Aunque buena parte de los detalles de la biografía de María no han trascendido, sí lo ha hecho un detalle. La mayoría de sus seres queridos no la llamaban por su nombre de pila, sino por el apodo cariñoso de Poli. Por lo demás, la joven creció en un hogar unido y en sus tempranos 20 destacaba por su alegría y belleza. Adicionalmente fue por esa época que inició una gran amistad con Fernanda Cuadra. Fernanda tenía una hermana, Daniela Cuadra, el único dato disponible sobre su familia. Según sus allegados, es responsable, hermosa y vivaz. Fernanda era cinco años mayor que María. En el aspecto amoroso, no obstante, las cosas parecían no marchar por el mejor camino para ella. Pues en 2021 comenzó a mantener una relación de idas y venidas con un joven llamado Diego Armando Elguera. Hijo de un militar retirado, Diego se mostraba en las redes sociales con armas y presumía de pertenecer a la Secretaría de Defensa Nacional. Sin embargo, posteriormente la institución desmintió cualquier vínculo con él. Con estos antecedentes llegamos al sábado 12 de junio de 2021. Fernanda decidió celebrar su cumpleaños número 31 en su casa, ubicada en la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México. Por supuesto, entre las invitadas estuvo su amiga María. Todo marchaba de maravillas, entre la música, el baile, los tragos y la buena compañía de los seres queridos y amigos de la cumpleañera. Hasta que en cierto momento de la noche, tal y como lo han relatado otros presentes, un último invitado apareció. La fiesta nos invitó Fernanda Cuadro, ella era la dueña de la casa. Como a las 11, 10 de la noche, más o menos, fue cuando llegó este tipo. Nos metimos otra vez a la casa y lo recostamos en la sala. Nos gritó, o sea, nos gritó como, las voy a matar perras, o sea, porque estábamos polillo. Todos los testigos han coincidido que Diego llegó a la velada en evidente estado de ebriedad, a bordo de su automóvil un Ford Focus de color blanco. Él no había sido invitado por Fernanda a la fiesta, se había enterado de la celebración por un amigo en común que tenían. Esto hizo que el ambiente fuera bastante incómodo. Según declaró una de las jovencitas que estaba en la fiesta y que se volvió testigo de la fiscalía y que por eso no se revela su nombre, Diego se acercó a ella para coquetearle. Ella lo rechazó rápidamente, primero porque no le interesaba, y segundo por su ya evidente estado de ebriedad. Él comenzó a buscar entre las chicas asistentes a la fiesta otra jovencita para coquetear, y de esa manera llegó a Fernanda, la anfitriona. Él pensaba que ella iba a caer en sus redes, pero esto no fue así. Fernanda también lo rechazó, y esto lo enfureció. El ambiente en la fiesta ya estaba muy tenso, y Diego comenzó a decir improperios a muchas personas que estaban en el lugar. Fernanda, a pesar de que no lo quería en la fiesta, también estaba preocupada por su seguridad. Pensaba que no era lo mejor que el hombre se fuera en ese estado en su vehículo, así que le pidió por favor que se quedara y se fuera a dormir. Diego estaba muy furioso, pero al final entre Fernanda y otros asistentes a la fiesta lograron que él se quedara a dormir. Luego de un momento durmiendo, se levantó y de nuevo estaba de mal humor. Fernanda ya no quería aguantarlo, por lo cual le devolvió las llaves de su vehículo. Diego, que estaba fúrico, comenzó a amenazarla a ella y a su amiga María. Unos segundos después, sin dejar de vociferar, Diego se subió a su vehículo. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la Ciudad de México. A un lado de la calle, el grupo de jóvenes que lo echó de la fiesta. Él, por su parte, retrocedió y aceleró directamente contra ellos. Si bien varios lograron sortear el auto, María y Fernanda no corrieron con la misma suerte. Tras pasarle por el costado izquierdo a Fernanda, quien quedó tendida en medio de la calle, Diego continuó su marcha. En el caso de María, la arremetida fue aún más feroz, siendo arrastrada 250 metros bajo el vehículo. Luego, tal y como es posible apreciar en los videos, el cuerpo de María fue abandonado en medio de la calle. Nadie fue a socorrerla. Unos minutos después, se puede ver cómo el atacante vuelve a pasar por el lugar. Se detiene al lado de la joven unos segundos y escapa. Posteriormente, Diego envió un mensaje de voz a un amigo, el que lo había llevado a la fiesta. En dicho audio, amenazó con quitarse la vida antes de aceptar ser procesado legalmente. Entre tanto, Morena Rodríguez y Carlos García, técnicos en urgencias médicas y prehospitalarias, se enteraron del accidente gracias a las redes sociales. Fue alrededor de las 5 y 20 de la mañana cuando llegaron a la escena y allí descubrieron a una joven. Era María, todavía estaba con vida y parecía ignorar la magnitud de lo ocurrido. Se sentaba, se reincorporaba, se volvía a azotar, pero ya se azotaba en el suelo, se dejaba caer totalmente. Y ella estaba muy combativa, muy de no, déjenme en mi casa y yo me voy y suéltenme, no quería que la atendieramos. Los paramédicos de inmediato, por el contrario, notaron señales más que preocupantes en su cuerpo. Traía la llanta marcada en el pecho y en el abdomen y sus brazos, en ambos brazos, en ambas piernas, que son extremidades superiores, inferiores, tórax, pecho, todo totalmente con heridas abrasivas. En menos de 5 minutos, los jóvenes paramédicos la subieron a la ambulancia. Para Carlos y Mariana era evidente la gravedad de su estado. Al estado en que nosotros la auxiliamos no tenía nada que ver. Poli era una chica, por lo que se alcanza a notar, a quien le gustaba arreglarse y demás. Y desafortunadamente, como la encontramos, pues su cara estaba irreconocible, tal lo que todo el lado derecho de su cara tenía esta herida evulsiva. María siguió dando pelea durante los primeros minutos del trayecto hacia el hospital, tanto que insistía y se resistía a ser trasladada para su correspondiente evaluación médica. En un principio ella podía articular las palabras perfectamente y hablar con nosotros, e incluso en su estado de confusión nos pedía que la dejáramos, que ella estaba bien, que no le pasaba nada. Pero en esos 20 minutos que duró el viaje en la ambulancia, la condición de la joven empeoró notablemente. Y alcanzo a observar que tiene una hemorragia activa muy fuerte, que estaba salpicando toda la mesa de atención de nuestra ambulancia. Por lo cual yo le comento a mi compañera en ese momento que tenemos una hemorragia activa y la tiene que detener ya. María fue internada en el Hospital General de Choco con coma inducido. Tenía un respirador artificial con exposición de hueso y mandíbula, además de una fractura cráneo encefálica. Cuando su familia fue informada al respecto, fue su hermana Sarina quien dio la cara ante las cámaras de televisión para informar que la situación era de suma gravedad y que la joven estaba luchando por su vida. Más tarde Fernando, su padre, también hizo lo propio. Parece muy delicada, nos la reportan ahora sí con problemas renales, ahora sí que de la cara toda quemada, abrasivamente como se la llevó debajo del carro, pues está su abdomen todavía quemado y lo único que pedimos es justicia, no pedimos otra cosa. Y con toda lógica, como padre, Fernando no podía más con la indignación y con la rabia. Es un ser querido y es un ser humano que un ser querido la quiso acabar y por su culpa del ser querido no se vale que otros paguen las consecuencias de unas cosas. Yo le pido a las autoridades que se agilice todo eso, por favor. Al verla conectada al respirador, su hermana Casandra le prometió a María luchar por ella y para que se hiciera justicia. Por otra parte, Fernanda fue internada en el hospital Balbuena. Tenía varias fracturas, una bilateral de cráneo. La cadera y las piernas también estaban fracturadas. Su pronóstico, al igual que el de María, era reservado. Realmente los médicos no sabían si las jovencitas iban a sobrevivir. Y entre todo ese calvario, sus familiares también se toparon con otra cosa. Y era que estaban siendo amenazados por los familiares de Diego. Ellos pidieron a las autoridades que les dieran protección policial. Ya que tenía miedo de que los lazos que tenía el padre de este chico con los elementos castrenses pudieran hacer que alguien fuera a por ellos. O que simplemente el caso quedara en el olvido. Así que también se dedicaron a pedir justicia. Por otra parte, mientras las familias pensaban en qué iba a suceder con las jovencitas y esperaban lo mejor para ellas. Diego estaba en su casa haciendo un plan de huida. Ayudado presuntamente por su madre, el hombre se fue hasta Guerrero. Donde ellos tienen unos familiares. Aquí el plan era esconderse de las autoridades hasta que todo pasara. Mientras esto sucedía, varias organizaciones feministas se enteraron de los hechos. Y comenzaron a hacer protestas para que el caso se viera con perspectiva de género. Y se considerara a las dos chicas como potenciales víctimas de feminicidio. También se le pidió a la fiscal de ese momento, Ernestina Godoy, que acelerara las investigaciones. Y que de no capturar al sospechoso en los siguientes días, se realizarían más protestas. Al final de una reunión con las autoridades a cargo del caso. Los familiares de las jovencitas se limitaron a decir que había avances importantes. Y que la fiscalía les pedía tiempo para esclarecer todo. Está destrozada. Cambió la vida en un instante a mi prima. Queremos justicia. Estamos cansados de la impunidad en la que vivimos. Hay pruebas suficientes para ir sobre Diego Alguera. Entonces la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación. A fin de judicializarla a la brevedad, la dependencia señaló que a Diego se le iba a acusar por el delito de tentativa de feminicidio. De ahí en más, el personal de la Policía de Investigación recabó entrevistas con testigos. Videograbaciones de cámaras de seguridad privadas y del centro de control y comando de la unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por su parte, peritos en criminalística, fotografía, química y tránsito terrestre, adscritos a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, recogieron indicios a fin de esclarecer los hechos. Por esos días, el video de las cámaras de seguridad se hizo público, causando una enorme conmoción en las redes sociales y en la opinión de las personas. Mientras sin rastros de Diego, la familia de María no comprendía cómo, con toda la tecnología disponible, la Fiscalía no era capaz de rastrearlo. Ya fuese por sus redes sociales o por su teléfono celular. Pero de hecho, las autoridades se hallaban tras sus pasos y una célula de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía se movilizó al estado de Guerrero. Fuentes de la institución comentaron que en aquel estado se arrojó un posible registro del sujeto. Sin embargo, no se dijo a qué localidad se dirigían. A esa altura, Ana había asimilado dentro de lo posible la tragedia. La vida de mi hija está en un hilito, ¿no? ¿Por qué por esta situación tan fea? La mejoría, pues no hay por qué, porque la situación, como les vuelvo a repetir, está muy, muy delicada. El 16 de junio de 2021, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer nuevos y aterradores videos del momento, detalles y hasta el audio de una llamada hecha por Diego a su amigo. Adicionalmente, para dar con su paradero, en redes sociales se inició una campaña donde se viralizaron sus fotografías, además de convocar a una marcha pacífica. Pero a contracorriente de lo esperado, en la tarde del viernes 18 de junio de 2021, Diego se entregó de manera voluntaria a las autoridades. Iba acompañado de su padre y abogados, tal y como informó por medio de un comunicado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vengo a preguntar a mi hijo, que tiene un mandamiento judicial, vengo a presentarlo, viene a dar la cara por las lesiones que le imputa. En la que fuese su única declaración sobre el tema, Diego prefirió dejar todo a manos de los profesionales. Entretanto, contra todo pronóstico, Fernanda sobrevivió y tras dos semanas internada fue dada de alta del hospital. Había bajado de 63 a 48 kilos, perdió un oído y los doctores le comentaron que en 10 años podía perder la vista del ojo izquierdo. A partir de ahí comenzó una nueva historia para ella, casi como un renacimiento, pues su rehabilitación implicó reaprender las cosas más básicas. En cuanto a María, el 21 de junio de ese año, su hermana Cassandra habló brevemente con los medios de comunicación acompañada del abogado de la familia. Ella comentó que los médicos le habían dicho a la familia que María solo tenía un 20% de probabilidades de sobrevivir, por lo cual ella le pedía a especialistas que fueran a valorarla al hospital. Dijo que no quería tener ningún problema con el personal médico ni que se hablara mal de ellos, ya que habían estado a la altura, habían sido completamente capaces y habían hecho todo lo que estaba en sus manos para salvar a su hermana. Pero ellos querían tener una segunda opinión, y debido a esto estaban pidiendo a traumatólogos, neurólogos y a cualquier médico de una especialidad que tuviera que ver con algo de lo que estaba padeciendo María que se acercara al hospital y les diera una segunda opinión. Ellos querían saber si había alguna forma de poder salvarla y estaban dispuestos a jugar todas sus cartas para que María viviera. En cuanto al proceso legal, el abogado tomó la palabra y dijo que ellos no darían declaraciones hasta que supiera bien cuál era la estrategia de los abogados de Diego. En esta línea, el 24 de junio de 2021, Diego fue vinculado finalmente a un proceso por un juez de control. Fueron pasando los días y el 3 de julio de 2021, luego de 21 días hospitalizada, María falleció. Esto debido a la gravedad de las contusiones en el tórax y en diversos órganos vitales. En medio del absoluto desconsuelo, su familia recibió acompañamiento jurídico, psicológico y socioeconómico por parte del personal de la Dirección General de Atención a Víctimas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Por supuesto, el fatal desenlace condujo a la Fiscalía de la Ciudad de México a anunciar que se modificaría la acusación de tentativa de feminicidio por una acusación de feminicidio. El abogado de la familia de María comentó que sus seres queridos estaban haciendo todo lo posible para poderse llevar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Por su parte, el gobierno capitalino lamentó el deceso de la joven y le envió sus condolencias a los familiares. Al día siguiente, a la una y media de la tarde, se realizó el sepelio de la joven. Muchas personas se aglomeraron en el lugar pidiendo justicia para ella y su familia. Debido a las restricciones por la emergencia sanitaria mundial, no todas las personas pudieron ingresar al entierro, que de igual manera se hizo privado con sus familiares. Cuando llegaron al Camposanto, algunas personas tuvieron que ingresar por la puerta principal y otros por la puerta de atrás. Al final, todos estaban allí con el mismo motivo, pedir justicia por la joven y también despedirla de esta vida. Más tarde, un grupo de mujeres le realizó un homenaje en la Antimonumenta en Avenida Juárez, para exigir que a Diego se le impusiera la pena máxima y que no se le tratase con favoritismos porque su padre era un alto mando del ejército. Ese día llovió, pero el clima no impidió que las presentes colocaran carteles con mensajes de despedida a la joven, su nombre en postes metálicos y velas y también en distintas flores en cruces de color morado. Diego fue recluido en el penal de Oriente y acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio. La fiscalía pedía para él la pena máxima, 110 años de prisión. Debido al grado de la relación sentimental con una de las víctimas, el juez de control resolvió no reclasificar de feminicidio a homicidio en grado de tentativa, como esperaban los abogados defensores. Luego Diego solicitó el cambio de medida cautelar, de la prisión preventiva oficiosa a una diferente, pero esta petición también le fue negada. Ante las cámaras de un canal de noticias en México, Fernanda tuvo el valor de hablar por primera vez después del incidente. Comentó todas las secuelas que habían quedado en ella a nivel físico, las más obvias, y a nivel psicológico, las no visibles, pero no por ello menos dolorosas. Hay días que me levanto y quiero llorar, que no entiendo por qué estoy aquí hoy si mi vida era otra, y realmente la única persona con la que podría hablar pues no está, porque murió. Pese a los notorios avances en su salud, en todo ese tiempo, Fernanda debió convivir con un trauma de dimensiones irreparables, que parecía teñir cada aspecto de su cotidianidad. Dos años y cinco meses después de ocurrido el crimen, se dio inicio al juicio y se encontró a Diego culpable de los delitos que le imputaban. El juez de control también declaró a los padres y hermanos de María como víctimas colaterales o indirectas del crimen, por lo cual dijo que se les tenía que dar una indemnización. Ellos estaban esperando que a este hombre se le diera la pena máxima. La audiencia de sentencia se fijó para el 30 de agosto de 2023. La defensa jurídica de la familia de María dijo que estaban solicitando la pena máxima de 70 años, mientras que la fiscalía pidió una sentencia de 110 por los dos delitos. De acuerdo con el proceso, los abogados de Diego podían apelar el fallo del tribunal y solicitar un amparo. La condena fue aplazada cuando no asistieron dos de los peritos que debían testificar en la causa. Se fijó como nueva fecha el lunes 4 de septiembre de 2023. Finalmente, el tribunal de enjuiciamiento dictó una pena de 75 años y 10 meses en contra de Diego Armando Elguera por el feminicidio de María Fernanda Olivares Gómez y por el intento de feminicidio de Fernanda Cuadra. Dado que la legislación mexicana así lo prevé, al sentenciado le fijaron la pena de 70 años de cárcel. Diego sostuvo que desde un inicio violaron su presunción de inocencia, aun cuando dio la cara pese a lo sucedido. Su defensa anunció que apelarían ante una segunda instancia. Al concluir la audiencia celebrada en los juzgados del reclusorio norte, se destacó que Diego debía pagar 41.000 dólares en reparación de daño. Los gastos funerarios de la joven y 8.100 dólares por daños y perjuicios. A su salida de la audiencia, Casandra, la hermana de María, volvió a hablar. Ella dijo que si bien la situación era difícil para su familia, para Diego y la familia de él también lo era, ya que él, según sus propias palabras, había desgraciado su vida. El padre se había quedado sin su hijo, y en suma le resultaba en extremo doloroso haberlos conocido en semejante situación. En ese sentido, Casandra tenía muy claro que no había perdedores ni ganadores. Después de todo, recuperar a su hermana era imposible. Tanto ella como su familia solo querían justicia. Dijo que no le deseaba ningún mal a Diego ni a sus seres queridos. Por último, tuvo unas palabras para su hermana María, recordando que la amaba y que siempre lo haría. En los ojos de Casandra se traslucía cierta luz serena. No era más que la certeza de haberle cumplido a su hermana menor la promesa que le hizo de buscar justicia. Dos mujeres pasaran por esta situación debido a un hombre que no pudo controlarse. Al final ya está en la cárcel, pasará seguramente hasta el último de sus días allí, porque le dieron una condena bastante larga. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. Recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana. Y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en mis otras redes, aparezco como Lesma OVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.